Información ya que el gobierno boliviano rechaza el reporte de Estados Unidos contra la trata y tráfico que Bolivia lleva adelante. Datos de la gestión 2017 dan cuenta de que se dieron 59 sentencias por este delito transaccional. Este reporte que ha establecido o ha emitido el gobierno de Estados Unidos es completamente falta a la verdad en cuanto al trabajo que está realizando nuestro estado. Con estas declaraciones autoridades de gobierno rechazaron el informe de Estados Unidos en el que se incluyó a Bolivia y otras naciones en la lista negra de países que no estarían trabajando lo suficiente para combatir el delito de trata y tráfico de personas. No consideramos que sea justa esta valoración que hace el gobierno de Estados Unidos respecto del tratamiento que hacemos de esta tipología delictiva porque para empezar los crímenes de orden transnacional merecen el esfuerzo y la movilización de los países de manera conjunta. Nosotros siempre hemos sustentado la estrategia de regionalización para enfrentar los delitos de orden transnacional. La viceministra de justicia manifestó que datos de 2017 revelan que por delitos de trata y tráfico de personas existen 59 sentencias. Asimismo se registraron 700 denuncias de las cuales el 80% corresponde a personas que fugaron por diferentes temas ajenos a la trata. No es solo eso, como ustedes han podido ver, se han implementado una multiplicidad de protocolos y mecanismos para la lucha contra la trata y tráfico de personas. Durante la gestión de 2017 se reportaron más de 700 denuncias. El 80% respondían a denuncias respecto a personas que se habían fugado de su casa por motivos diferentes al tema de trata y tráfico de personas. Los datos de Estados Unidos no tendrían una fuente fidedigna, según el gobierno, ya que actualmente existen varias instituciones que luchan contra este flagelo transnacional. Hemos implementado un marco normativo expresado en la concepción política del Estado y la ley 2633 y su decreto reglamentario, que específicamente se refieren a la regulación del delito de trata y tráfico de personas, creando un marco institucional y unos procedimientos normativos para enfrentar esta tipología delictiva.